Esto es Caleta La Arena y el día de hoy Chile Paraíso te invita a probar las empanadas del restaurante Yates. ¡Empanadas Yates! Ya les decía, venimos llegando. Amiga mía, ¿cómo está usted? Bien, bien usted. Qué gusto de saludarla. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿hace cuánto que está este restaurante aquí? Yo estoy trabajando hace 30 años. ¡No le creo! ¡Wow! O sea, usted ha visto cambiar la caleta. Sí, no hay. Mire qué bien. ¿Cuáles son las especialidades de acá? Las empanadas, que son las empanadas de carne, de queso, de marisco, camarón queso, camón queso, centolla queso, jaiba queso, loco queso, empanadas de manzana. Oiga, ¿y empanadas y locas queso tiene o no? No, eso. ¿Qué está preparando en este momento? Bueno, ahora estamos, o sea, cuando llega la gente uno prepara las empanadas, las prepara para cocerlas y cocerlas. Porque sale en el momento. Sí, porque sale en el momento. Ya, pues, vamos a ver qué empanadita le pido. Rosa, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Es la hija de la señora María. Así es. ¿Te toca hacer empanadas también de repente? Sí, siempre. Siempre me toca. ¿Te gusta? Sí. ¿Tú siempre has vivido acá también, o no? Sí, toda mi vida. ¿Cómo es vivir aquí esta caleta? Un paraíso. ¿Te gusta? Sí, se vive tranquilo. Así que eso. Hay que seguir con el trabajo que ella nos dejó, más que nada. Así que, eso. Y ese es de marisco. ¿Qué es lo que tiene esa empanadita, amigo? Este tiene choritos, tiene lapas, tiene navajuelas, tiene choritas, caracoles, de todo. Todo eso es de acá, ¿cierto? Sí. O sea, aquí no hay ninguna empanada en toda la caleta que sea con marisco rutilado, por ejemplo. No. Todo fresco. La compramos y la... Y en muchos casos recién salió del mar, ¿cierto? Sí. Sí. Qué wey. Sí va a ser. Sí, pero no, esta caleta era un... Había cinco casas antes, me acuerdo. Había cinco casas. Esto era pura pampa, esta parte para acá, unos abuelitos sembraban. Y... Y después del... Empezó a cambiar después que empezó, que se hizo el camino, la carretera austral. Y ahí se empezó a... A poblar, como se dice, el lugar. Y ahí empezaron... Bueno, después vinieron los hijos, los hijos hicieron casas. Y así sencillamente. Después vinieron gente que son de otros lados, que tenemos la... Como le dicen la... Ah, como que le dicen eso. Porque hubo harta gente que vino a vivir después del ruado, que se fueron de... Que tomó esa parte. Entonces ahí se empezó por la mala... Ahora está más... O sea, no hay tanta tranquilidad ahora como era. No solamente empanadas, a pesar de que son especialidades, que la carretera tiene el local Yates. Amiga, cuéntame todo lo que tienen ustedes acá. Tenemos motes con huesillo, ceviche, helado de barquillo, en paletas, bebidas, café, y muchas cosas más. Dulces, todo lo que quieran encontrar. Ahí hay empanadas de marisco y carne. Ya, pero ¿qué pasa si adivino? A ver si le apunto, ¿no? Parece que yo le dije a esa es la de marisco. Ya, a ver, vamos a adivinar. Vamos a adivinar, ¿ya? Aquí tenemos empanadas de marisco y de carne. Hay que adivinar. ¿Y qué me gano ese divino? Me gano el empanado. Ya. ¿Adivino cuál es la de carne o cuál es la de marisco? Cuál es la de carne. Ya, cuál es la de carne, yo creo que es... Esa. A ver. A ver. Veamos la de carne. A ver, a ver. Me puse ansioso. Veamos la de carne, güey. Awww. Si no adivino, me como las tres. Me como las tres. Me como las tres que no adivino. Awww, no adiviné. Es de marisco. No voy a tener que tomar. Jajaja. Empanadas yates. Caleta a la arena. Increíble. La quiero felicitar, amiga, por sus empanadas. Por los comentarios que hicieron los clientes. Están acá. No sé cuál voy a elegir. Amiga. Rosita, invite a la gente a que venga a Caleta a la arena. Y que venga a probar las empanadas aquí a Yates. Están muy cordialmente invitados a Caleta a la arena. Que queda a 45 kilómetros de Puerto Montt. Más o menos. Bueno, está el ferry acá y todo. Pero la idea es que pasen a comer una empanadita. Y un rato agradable en empanadas yates. Es súper buen dato ese del ferry. Porque cerca es un paisaje increíble. Es un paisaje bonito. Y en Caleta a la arena se come súper bien. Tremendas empanadas. Amiga, la felicito. Gracias, muchas gracias. Chile Paraíso, amigos. Región de los Lagos. Caleta a la arena. Nos vemos en la próxima recomendándoles otro restaurante de esta maravillosa localidad. Nos vemos, besos. Chao. Chau. Laatoire parada. L demeura marina. ¡Suscríbete al canal!